Música Amigos, nos encontramos en la Escuela Rafael Díaz Cerdán y estamos con la Orquesta Infantil y con su directora Elsa. Maestra, ¿cuánto tiempo dando clases aquí en la Escuela Cerdán? Bueno, la escuela, yo estoy en la escuela desde 1987. A partir de 1987 formé la primera orquestita con niños de preescolar. Pues eran 19 personas, ni siquiera éramos un gran número. Y eran puras flautas y percusiones. Tocar esa vez fue así como nuestro gran concierto. De ahí en adelante, pues ahorita contamos con 90 elementos. ¿De qué edades integran esta orquesta? A partir de tercero de primaria se integran a la orquesta. Los niños que en las clases normales de música vayan avanzados, se les dan las canciones de la orquesta y pueden empezar a integrarse. Y de tercero de primaria a tercero de secundaria son todos los elementos de la orquesta. Veo sí que tienen todos los instrumentos. ¿Podrías más o menos comentarnos qué tipo de instrumentos tocan aquí? Bueno, nosotros somos un grupo instrumental. Tocamos flauta, flauta dulce. La flauta dulce en tres voces. De esa manera puedo integrar a los niños pequeños. Tenemos los teclados. Que hay quien toca teclado como teclado, con los sonidos que tiene un sintetizador. Y hay quien toca el teclado como pianista, con las dos manos. Tenemos a nuestra alumna que toca el violín. Otra alumna que toca el carrillón. Nuestro alumno que toca, nuestro alumno Naif que viene de exalumno y que toca las percusiones. Las guitarras. Y el guiro y las claves que nos ayudan nuestro profesor de educación física que también está con nosotros. Son muchísimos. ¿Cómo es para ti llevar a cabo esta gran tarea de enseñar a niños desde tercero de primaria? ¿Cómo haces para dominar a toda esta orquesta? Como es un trabajo que se empieza desde maternal, los niños me conocen en maternal. Les doy clases y juego y me tiro al suelo y les doy instrumentos de percusión. Entonces, conforme ellos van creciendo, ven a la misma persona que les va pidiendo las mismas cosas. O sea, soy la misma persona durante toda su vida. Entonces, cuando yo llego a tener alumnos en cuarto, quinto, ya me conocen. Entonces, hay una comunicación realmente que no está escrita, una comunicación no verbal que ya la saben. ¿Cuánto tiempo ensayan por semana? ¿Ensayan todos juntos, separados? ¿Cómo haces para ensayar con ellos? Usualmente tienen dos veces por semana clase de 50 minutos, en primaria y secundaria. Y en preescolar tienen todos los días media hora. ¿Qué les podría decir a los padres que nos ven de invitarlos a que tal vez si a alguno de sus hijos les gusta algún instrumento o prueben, porque a veces no lo sabemos hasta que no conocen un instrumento, lo bueno, los beneficios que tiene el tocar un instrumento para los niños del día de hoy? Aquí, por ejemplo, hay niños que han empezado en un maternal y que de pronto están en la orquesta en los primeros años y que ahora, por ejemplo, tengo una alumna que está terminando su doctorado en piano en Francia y ya es maestra. Y ella descubrió la música, uno porque se metió a esta escuela y luego fue mi alumna particular de piano. Y para mí es muy gratificante que ahorita esté donde está y que sus inicios hayan sido esos. Pero qué bueno que tengan esta experiencia con la música desde pequeños y que la puedan desarrollar. Además de poderse divertir y de todos los otros beneficios que tiene la música para las personas. También me decías que hay chiquitos especiales en la escuela que los incluyen en la orquesta, en ensayos y que les gusta la música. ¿Cómo hacen esas clases? Bueno, los niños tienen clases normales de música, todos, todos en el grupo completo. Entonces, dentro del grupo hay veces que pueden tocar flauta, que sí tienen la habilidad para tocar flauta, que tengan algún impedimento, pero hay otras veces que la flauta les resulta difícil. Entonces, buscamos la opción de una percusión. Es una escuela totalmente inclusiva y una orquesta totalmente inclusiva. Sí, 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 así es. Qué padre. Realmente se te nota la pasión. Están todos desesperados por tocar los alumnos, se están probando y ya están locos por tocar. ¿Nos invitas a que los veamos y que invitamos a todos? Por favor, no dejen de venir a vernos y de venir a ver a la escuela. ¿Qué tal si un día tenemos a alguno de sus hijos aquí? Muchísimas gracias, Elsa. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.